El partido más difícil es el primero, porque es el primer partido mundial, Islandia son jugadores nuevos y son bastante, no están como en esa expectativa de decir, bueno, encima es contra Argentina. Y ellos, cualquier país, y más lo que es Islandia, es un país pequeño que está en todo el mundo, que obviamente si le ganan a Argentina serían como, no sé, te diría la sorpresa, ¿no?, de los primeros partidos mundiales. Entonces, es el primer partido más difícil, ellos tienen muy buenos jugadores y yo creo que no va a ser fácil después de estar a Croacia, bueno, hay un interés que mayormente siempre nos toca, casi siempre, pero va a ser un grupo no, obviamente de lo que había, está bien, pero en un mundial no, en ningún partido es fácil. Brasil y el otro, me parece a mí, Alemania. Yo creo que son los 12 países hoy fuertes, fuertes y que aparte en un mundial siempre están ahí, entre los primeros cuatro siempre están, entonces son un país bastante, en los enfrentamientos bastante complicados y más para Argentina. Realmente, como siempre digo, estén tranquilos, paciencia y sobre todo que, bueno, que estén apoyándonos porque eso al final para nosotros es importante sentirse, ¿no?, que tenemos además que tenemos que defender la camiseta, que atrás hay gente que te está apoyando, ¿no?, porque eso en la cancha te da como un plus más, ¿no?, de extra, que te sentís que, bueno, confían en vos, entonces yo creo que es importante el apoyo y, bueno, que estén tranquilos, que, bueno, con el apoyo que nos dan, trataremos de hacer las cosas bien para que ellos estén contentos. Leo es un jugador, ya todos sabemos, Leo es un jugador que es la mitad del equipo, ¿no?, casi, entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es ayudarlo, obviamente porque hay veces que él es normal, tampoco todos los partidos él puede jugar bien y para eso están los compañeros, entonces sabemos que si Leo está contento y está bien y puede sacar diferencias. Yo creo que Leo va a jugar siempre igual, de la misma manera, como lo está haciendo ahora y, bueno, nosotros en la selección lo único que tenemos que hacer es apoyarlo y sobre todo ayudarlo, ¿no?, cuando por ahí las cosas por ahí no le salen, ¿no? Hola, ¿qué pasó? Ah, mi historia... ¿Estás bien, pa? Hago el sushi, un poco. Me he hecho un dolero de... Nada, que yo hice, le he dicho, hacía de sushi, va a joderlo, como hacía. Que era el... Que le hacía la entrevista y, bueno, le hacía un par de puntaleros. Nos me damos de risa y... Y sobre todo él, porque conmigo cuando ya tiro algún chiste, algo se cae de risa. ¿Qué pensaste cuando me conociste en la selección juvenil? ¿Sabías quién era yo o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué le podría preguntar? No sé, ¿cómo hace para fabricar los goles tan fáciles? Penja mayormente hace 5 años que nos vemos cuando él también puede y eso, que es el tema del colegio, pero las veces que estuve libre siempre preguntaba a Leo que si estaba libre para ir a verlo y nada, Benja luego no se acuerda, ahora yo creo que 2 años creo que fue lo que tenía que Benja por eso vio a Thiago y nada, la pasaban bien, después en la selección creo que se vieron un par de veces también con Thiago. ¡Aguero! ¡Vamos de Manchester City! Por suerte, bueno, gracias a Dios estoy haciendo las cosas bien personalmente y también ayudando al club y bueno, sobre todo seguir de esta manera porque obviamente está el mundial muy cerca, la idea es siempre seguir esa misma línea, ¿no? y bueno, 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 lo vi ahí que ya en la entrada en calor ya sabía dónde estaba, estaba medio tímido que no quería entrar, pero le dije vení, vení, dale, y así sacó una foto y bueno, claro, pero bueno, obviamente como todo padre, uno se pone contento, más que nada que él verlo sonreír y que él esté contento, así que la pasó bien y bueno, yo también. En el club vos estás todos los días, te conocés con los compañeros nuevos que llegan al principio de temporada y tenés un año, en la selección no tenés tiempo de preparación, tiempo de conocer a tus compañeros, obviamente en la cancha digo, ¿no? porque obviamente el argentino siempre tiene, en cinco minutos ya es como que no conocemos toda la vida al final. El tema grupal ayuda un montón porque enseguida hay muy buena conexión, pero en la cancha a veces uno necesita conocer al compañero, ¿no? No, 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 no.